Café Express, información al instante en las redes sociales del Café Deportivo Colombia. Mundial Femenino de Fútbol, Colombia vs Inglaterra, sábado 12 de agosto a partir de las 5.30 de la mañana, buscando el paso a semifinales. Mundial de Ciclismo en Glasgow, Escocia. Medallas para Colombia, Kevin Quintero, campeón del mundo en Keirin, prueba de pista. Marta Bayona, subcampeona también en Keirin, prueba de pista. Y Paula Osa en Paracycling, bronce en Scratch. Hablamos de selección Colombia de voleibol, avanzó a cuartos de final. Hablamos de la Copa Panamericana Femenina en Ponce, Puerto Rico. Colombia frente a Puerto Rico, hoy viernes 11 de agosto de avanzar. Enfrentará en semifinales a Estados Unidos mañana 12 de agosto. Preolímpico de baloncesto masculino, Colombia inicia su recorrido este lunes 14 de agosto, enfrentando a Uruguay. El grupo lo componen Islas Vírgenes y Chile. Torneo que se llevará a cabo en Santiago del Estero, Argentina. Deporte Paralímpico, Sara Vargas, Carlos Daniel Serrano y Nelson Grispin, campeones del mundo en paranatación. Colombia, tres medallas de oro, seis medallas de plata y dos medallas de bronce, además de cuatro cupos a París 2024. Festival de verano en Bogotá, con las actividades físicas, recreativas y culturales. Y no se pierda de facto con lo mejor de la Liga Betray de Mayor y el fútbol internacional en las redes sociales de Café Deportivo Colombia, porque hay vida más allá del fútbol.